Gente, en este vídeo te vamos a revelar el jugador que será el primer fichaje del Barça de cara a la próxima temporada. Vamos a ver cómo está ahora mismo el posible fichaje de Xavi Hernández y todos los frentes que tiene abiertos la porta a día de hoy y una muy mala noticia para el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos, a analizar el posible fichaje de Xavi Hernández para la próxima temporada. Yo no sé nada, he venido aquí de vacaciones de esta forma tan escueta a la vez que contundente. Dejó claro Xavi Hernández que no tiene ningún acuerdo para entrenar al Barça. Durante esta última semana se ha hablado más que nunca de la posibilidad de que el de Tarraza relevase a Ronald Koeman en el banquillo barcelonista, pero él mismo descartó esta opción ante los medios que se dieron cita en el aeropuerto del Prat. Era un entrenador del Alsat, no sería una de las opciones que maneja la porta como relevos del holandés. Mundo Deportivo informa que el catalán no es una prioridad a pesar de los rumores y que el presidente ni mucho menos se ha puesto en contacto con él para ofrecerle el puesto. El ex internacional por España no sabe nada del Barça en estos momentos y parece que seguirá sin saber nada próximamente. Desde el club han querido aclarar este tema para Mundo Deportivo y habrían deslizado que no ha habido ninguna negociación con Xavi. Desde dentro del Barça creen que esta avalancha de informaciones se debe a que en el vestuario sí hay jugadores que quieren ver a Alex Seiscule en el banquillo la temporada que viene. Ellos habrían sido los que han filtrado estos rumores que posicionaban al ex mediocampista como el favorito para reemplazar a Koeman. La porta cree que el de Tarraza no está preparado para un reto de estas dimensiones y por eso no le va a tener en cuenta. Además el presidente sabe que el ex azulgrana llegaría con ciertas exigencias en cuanto a su organigrama ya que le gusta controlarlo todo en lo deportivo. Esto es algo que a Jan no le convence ya que suele ser él quien lleva a la voz cantante en sus proyectos por lo que en principio no le hará ninguna propuesta. Hay que recordar que Xavi siempre ha reconocido su ilusión por entrenar al Barça aunque parece que su oportunidad tardará en llegar. Todo el mundo me ve como entrenador del Barça y yo respeto mucho al Barça, a Koeman que es el actual entrenador. Pero ojalá, no quiero esconder que me gustaría entrenar al Barça pero respetando siempre el actual entrenador que hay ahora y al club que está en plena competición y les deseo lo mejor. Esto es lo que dijo poco antes de las elecciones. Por tanto esta es la posición de la porta según Mundo Deportivo. No está pensando ahora mismo en Xavi Hernández. Antes de seguir hablando de todos los frentes abiertos que tiene la porta vamos a hablar del próximo fichaje del Barça que parece que será Emerson Royal. El primer fichaje del Barça 21-22 podría estar en casa entre comillas. El club azulgrana recuperará a Emerson, un futbolista adquirido en propiedad junto al Betis y por el que se avecina un pequeño lío. De acuerdo a una información de Ketijugues de la cadena SER, el entorno del futbolista ya habría deslizado que hará la pretemporada con el primer equipo y que incluso tiene casa en Barcelona. El club azulgrana y el Betis aún tendrán que llegar a un acuerdo pues los verdiblancos reclaman 9 millones de euros por su marcha y el Barça considera que llegaría a coste cero y que por ello continuaría compartiendo los derechos con el club bético. Desde Sevilla se asegura que el Barça tiene hasta el final de mes para anunciar la compra definitiva de un jugador que participará en los Juegos Olímpicos pero que tendrá que renunciar a la Copa América por petición del conjunto culé que le habría hecho elegir entre las dos competiciones. Según apunta la misma fuente, el club azulgrana estaría muy satisfecho con el rendimiento y la mejoría experimentada por Emerson en su tiempo en el Real Betis. Hay que recordar que el internacional brasileño llegó en el mercado invernal de la campaña 18-19 y jugó 7 partidos en el final de liga. La cifra aumentó hasta los 34 la temporada pasada en la que hizo 3 goles y dio 6 asistencias. Si bien ha disputado más partidos y más minutos, el lateral derecho ha visto frenada su producción ofensiva en una campaña que está a punto de finalizar con 2 dianas y 3 pases de gol. En el Barça, sin embargo, creen que puede aportar mucho más que Serginio Dest en el corto plazo. Por tanto, vamos a esperar si se hace oficial, pero todo indica que puede ser el primer fichaje del Barça para la próxima temporada. Vamos a seguir hablando del aporte y todo lo que tiene pendiente en estos próximos días y semanas. Las próximas semanas serán claves para el futuro del Barça y de John Laporta. El presidente tiene por delante un mes en el que tendrá que afrontar varios frentes abiertos que tiene que cerrar. El catalán ya se ha puesto manos a la obra para solucionarlos mientras también lucha contra la crisis económica que hay en el club. Se avecinan momentos importantes para los culés en los que su máximo mandatario tendrá que estar a la altura. Uno de los asuntos más urgentes, seguramente el mayor, es la elección del entrenador de cara al curso que viene. Ronald Koeman tiene contrato, pero tras perder la liga, de esta forma hay muchas dudas sobre su continuidad. Laporta aún no ha decidido qué hacer y esperará final de la campaña para hacerlo. La elección del técnico afectará, para bien o para mal, en la planificación deportiva y en el proyecto que está construyendo John. Por otro lado, el presidente barcelonista también debe solucionar cuanto antes mejor el futuro de Leo Messi. El argentino termina contrato este verano y el mandatario lleva tiempo intentando que renueve. Las sensaciones son buenas y se cree que se quedará, pero por ahora el rosalino aún no ha contestado a la propuesta que se le presentó desde el club. De su salida o de su ampliación dependerá la planificación deportiva y económica, por lo que urge finiquitar este tema. Además de la renovación del 10, Laporta también deberá solucionar los casos de Dembele, Chelsea y Roberto, que termina un contrato en 2022. Si no consigue que el francés y el terreu se renueven, se escucharán ofertas por ambos y se les intentará vender. Con el catalán hay dudas, pero el objetivo con el galo es que se quede, aunque parece que su agente no está por la labor. Estos dos asuntos pendientes también marcarán la gestión del abogado y empresario, para bien o para mal, en el capítulo de salidas. También hay que incluir a muchos otros jugadores que podrían marcharse. El club quiere deshacerse de muchos futbolistas este verano y no lo tendrá nada fácil por una cuestión económica. Nombres como Fili Coutinho, Samuel Umtiti o Miralem Pjanic están en el mercado, pero no parece fácil venderles a un precio razonable. Los equipos tienen menos dinero para gastar por la pandemia y además los sueldos de los futbolistas mencionados son muy altos. Ahí habrá mucho trabajo y Laporta deberá demostrar sus dotes como presidente. Por último, llega el capítulo de fichajes. El mandatario quería fichar una gran estrella, pero eso parece cada vez más difícil. En principio, llegarán jugadores a coste cero, como Eric García, Memphis Depay o el Kun Agüero. El Barça ya tiene un acuerdo con los tres, aunque solo parece 100% segura la llegada del central. Con los delanteros hay más dudas, ya que el holandés solo jugaría en el Barça si sigue Koeman y el argentino solo lo haría si sigue Messi. Además, también suena el Jorginho Wijnaldum, ya que la idea de los Vladuran es fichar un centrocampista físico. Por tanto, esta es la agenda de Laporta de cara a las próximas semanas. Y vamos a acabar hablando de una estadística que ha roto el Barcelona esta temporada. El Barça acabará la temporada exactamente allí donde ha transitado durante todo el curso el tercer puesto, tras el Atlético y el Real Madrid. Sí, probablemente se ajuste más a lo mostrado por los culés que a una lucha por el título, que terminó por ser una utopía en cuanto las cosas se pusieron serias. La tercera posición, o cuarta, según lo que haga Enipurua, será la peor para el equipo azulgrana desde el último año de Frank Rijkaard. Trece años en los que el Barça no se había bajado nunca de la segunda plaza y en los que los de la Ciudad Condal habían sido varias veces campeones. Algo de lo que no han estado ni siquiera cerca en esta campaña 2021. Curiosamente, como en aquella 2007-2008, el técnico del equipo podría volver a ser cesado por Laporta y también como aquella campaña podría ser reemplazado por una auténtica leyenda del primer equipo que se pasó a los banquillos de Guardiola a Xavi. Veremos, aunque como hemos dicho, todo está en el aire. Por tanto, trece años después, el Barcelona ni siquiera va a quedar segundo en la tabla de la Liga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!